¿Qué barajás se dice sobre una rosa? ¿Rosa? ¿Cuál es su baraja de la rosa? ¿Qué barajás se dice una rosa? Una rosa tiene buen olor, es una flor rosa, no por comerla, por olerla, es una planta, es una planta, es una planta, es una planta, es una planta. En el beti usted la verdad trae, el nombre del mordegín, sobre las rosas hay que decir por ahí se ve besamín, pero hoy en día crecen en la tierra, hoy en día crecen ya los árboles son fuertes, no sé qué es el árbol, por decir, ya tienen un tronco fuerte, su tronco es fuerte en las rosas, la barajá hoy en día de la rosa es poré atse besamín, recuérdense, la barajá de la rosa es poré atse besamín. ¿Una reputada ahí? Uno que plantaron en frente de su casa un árbol de naranja nuevo, que es todavía Orla. Dijimos que los frutos de Orlar no se pueden oler y decir verajas sobre ellos. Orlar los primeros tres años no se puede oler. Pero, las hojas, ustedes saben que la hoja del árbol de naranja tiene buen olor. ¿Puedo usar sus hojas para decir Azebes a mí? Lo mismo, las flores, cuando todavía está en flor. Sabemos que la naranja al principio es una flor y luego se hace una naranja. Cuando es flor, también tiene buen olor. Lo he dicho en un árbol que había en el colegio. Entonces se llamaba Talmud Torá, pero se llama Lisette. Era como una florecilla blanca. Muy bien. Una florecilla blanca, ¿verdad? Eso. Una florecilla blanca tiene buen olor. Uno que huelo eso cuando es Orlar. Puede sublajar de las flores, esa es Azebes a mí. Es parte del árbol, tiene buen olor. Por un Hadass. Los primeros tres años del Hadass, Orlá todavía. ¿Se puede decir que el Hadass sobre él o no? El Hadass es, imagino que es grande los cosquines. Las hojas de un árbol de Orlá también son prohibidos de provecho o no. Pero el Hadass, el Hadass, sí se puede olerlo si el Hadass sobre él. Solamente el fruto es prohibido por Orlá. Si quieres coger el fruto y decir que el Hadass de Olor sobre él, no se puede oler. Pero en las hojas o las hojas de un Hadass, en los primeros tres años no hay ningún problema de usarlo para olerlo. Ahora, ¿cuál es de verajá? ¿Cuál es de verajá del café? Uno que va a un lugar donde está moliendo en la casa café para pesas, se hace un buen olor, fresco. Coge y un olor espectacular tiene. Café verdadero, no de mentira. Café verdadero, no de mentira. Café verdadero, no de mentira. Café verdadero, aunque algunos decían que hay que decir que es un fruto, porque es el agua del fruto, pero es la forma de beberlo. La Hadass nosotros acostumbramos. No, 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 sobre esto. Un café, bebida de café. ¿Qué verdadero es para beber? Ahora hoy todo el mundo dice yacol, pero no es tan fácil de entenderlo. ¿Por qué es yacol? Si es un fruto, el café es un fruto que crece en un árbol, tendría que ser el café Aetz. A ver, el fruto es limado delante, ¿verdad? Sí, no, no, es un fruto, es un fruto, mamá. Cuando está en el árbol, ¿verdad? Deja un montón, no, no estoy hablando ahora del olor. Paso a paso. Empezar a hablar del olor, ahora estoy hablando de la bebida. ¿Qué bejajás dices? ¿Yacol? Para beberlo. Café, tú cuando bebes café, ¿qué bejajás dices? ¿Yacol? ¿Por qué? Si el café es un fruto. Es un fruto, tú dices, bueno, pero ahora ya está molido. No, es de toda la bebida, exceptuando el vino, sí, sí, sí. Pero el café, la única forma de comer el fruto del café, ¿cómo es? A través de beberlo como un café. Si ese sí tendría que ser el café, por ver, ya es. Es una ashera muy grande, ¿verdad? Es de los grandes poskimos, ver, a ese, grandes poskimos, hablaron sobre eso. Que me tendría que ser el café Aetz, tendría que ser. Pero ver, ya es. El libro del fruto del alején, el chate yadot, me parece, también tiene una teshuva sobre eso. Que verajás, nosotros como decimos sobre Yacol, ¿por qué? El motivo es, por cuanto que la mayoría es agua. El café es minoría. Por eso es que, aunque él da sabor, el sabor es del café. Pero soft, soft, la mayoría es agua, por eso los poskimos se quedaron con Yacol. No es tan para yo entender por qué. Alargaron mucho para explicar por qué Yacol. Pero eso es para beberlo. Ahora para olerlo. Olerlo, muy bien. Para oler. Ahora para oler, ¿qué verajás dice para oler? Oler, ¿qué verajás dice para oler? Oler, ¿qué verajás dice? A ver, Yacol. Ahora para oler, uno que está cogiendo el café solo para oler. Va a la tienda de café y dice, uff, donde mueren el café y dice, ¿cómo se llama esa tienda? Kif-Kif. Kif-Kif, ¿hay una tienda aquí en la línea? Kif-Kif. Kif-Kif, va al Kif-Kif y quiere coger un poco de, ¿cómo se llama? Café para olerlo, decir, ¿qué verajás dice sobre eso? En eso hay que saber, que más lo que te posee. Hay quienes dicen, a no tem de a topa perot, ¿por qué? Porque es un fruto, es un fruto, un fruto hay que decir a brajar, a no tem de a topa perot. Si, el que huele una manzala, con una naranja, con una naranja, no hay hierbabuena, coja una manzala, a no tem de a topa perot. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Mucha de a shabata, ¿sí? Ahora, grandes posquimistas no tem de a topa perot, solamente en un caso que su olor sale, no cualquier café, tiene que ser un café que tiene un olor fuerte, que está todavía caliente del molino, y así mamá ya está, con un olor fuerte, de eso estamos hablando. Grandes posquimistas no tem de a topa perot, Rahaym Kanievski, Ramicín Karevit, El Kitul Shukhan Aruj, Mishnah Rura, grandes posquimistas no tem de a topa perot, pero hay que saber, que el que yo sé, Shure Beraha, el nombre de Shubule Alek y Tioto, dijeron, Shure Beraha es Isbebe Samim, no entiendo cómo ha llegado Isbe, pero si ellos dicen Isbe, es por la duda, cuando no se ha dicho claramente, tendríamos que decir, por ahí, mi nieve Samim. ¿Quién quiere oler el grano de café? Es a lo que se refiere, ¿no? ¿Es bebe Samim? No, cuando está molido. Yo no entiendo por qué, si es que es un fruto de un árbol. Yo pienso que cuando está el grano entero, que lo llama moca. Sí. No están hablando de eso, yo están hablando de un caso que ya se, 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 se acaba de moler ahora. Si trae los posquim, yo no entiendo claro qué tiene que dice, pues si escriben los posquim, esa cosa, por lo tanto, sería preferible decir, por emine, Besamim, por la duda. Hablamos antes del clavo, ¿se acuerdan? El clavo de tu mente. El clavo, el clavo, hay opinión, el sujano dice, no tendrá acto a perros. Hay quienes dicen, por el acce, besai, hay quienes dicen, por el, es bebe Samim. Hay quienes dicen, por el minie, besamim, por la duda. Están todas las pedazos de casa. Y tenemos ahí, acce, y se vea, no tendrá acto a perros, minie, todas las posibilidades. Y hay quienes dicen, que se basa en una costumbre. Que en Bagdad acostumbran, atze. Y en Teman, algunos dicen que acostumbran, izbe. Y algunos lo contradicen, esa costumbre. De que tú nos quedamos con Balagán. Si ponen Balagán. Uno que tiene una costumbre clara, que diga ese braja. El clavo estamos hablando. Pero, que no tiene una costumbre clara, y quiere decir sobre eso, antenas todas, pero tiene sobre qué apoyar. Apoyarse. Pero, difícil esto. También al acce está bien, pero, y Carón, que tiene duda, que diga, por el minie, besamim, ¿qué va a hacer? Por eso muchos dicen, por el clavo, muchos dicen, por el minie, ¿por qué? Por la duda. Es así que en Adin también tiene una costumbre, que en Abdalá, sea lo que sea, van a decir, por el minie, besamim. Es una cosa que seguro es, por el acce, besamim, dicen, por el minie, besamim. Tiene una costumbre así, por la duda, no sé por qué, tiene un minjaga así. Ahora, ¿qué barajá se dice? ¿Cómo se dice la barajá? Cuando uno coge una fruta con buen olor. Hanotén, reactó, raperó. O, shenatán, reactó, raperó. ¿Shenatán? Reactó, raperó. ¿Cómo es la barajá? Hanotén, reactó, raperó. O, shenatán, reactó, raperó. Asher, natán, reactó, raperó. Sí. Es un mahlóqued grande esto. El Benichahí dice, que mucha gente no dice esta barajá para nada. ¿Por qué? Por la duda, ¿cómo hay que decir la barajá? Si hay que decir anotén o a shenatán. Porque cuando no sabe, no sabe. Entonces podemos pensar de que no voy a decir, o por el periód, o por el periód, o por el minjaga, o por el periód. Podríamos pensar de esa manera. Bueno, pero ahí, ahí podríamos pensar muchas cosas, pero una gemara viene por el periód. Lo que no es así aquí, anotén, reactó, raperó. Tienen las dos versiones. Algunos libros traen esta versión, algunos esta. Es la diferencia. Es que si tenemos esa versión, podemos aplicársela a la bolífería. Es verdad, pero no se ha aplicado. Nadie trajo ese bonito lo que dice, pero nadie lo ha aplicado. Podríamos pensar. Lo mismo también, asher, natán, la sehri, vina. Algunos tienen la versión. Y otros dicen, anotén la sehri, vina. Y todos, como decimos en la mañana nosotros, anotén la sehri, vina. Es a ver, siempre, yo no vendáis. También hay varias versiones distintas, en muchas Berajot, y aún así nosotros no dejamos decir Aberajá por duda. Por ejemplo, Shover, Oyeviu, Mahniah, Zedim. Algunas tefilas de Melilla costumran decir Zedim. Yo no sé que tefilas de Zedim siempre, es de nombre. Otros bateques en este aquí acostumbran decir Minim. Hay dos costumbres aquí en Melilla, ¿verdad? Minim y Zedim. Ahora, ¿qué vas a decir? Uno que va a decir Minim, va a decir Zedim. Por eso, ya, vamos a borrar ese Aberajá de la Amida. Como los reformistas que le han borrado esa Aberajá. Que le da miedo que ahí habla contra los reformistas de esa Aberajá. Vamos a borrar a nosotros por eso. No podemos borrar una Aberajá de la Amida. ¿Verdad o no? No la borraremos. Si tienes duda, llegas a una conclusión y no vas a perder la Aberajá. Lo mismo aquí. No me hablamos de la Amida. Anotén, un momento. Anotén, no perdamos la Aberajá. Y seguimos diciendo, y la versión más fuerte es que no hay reactores. No hay reactores. No hay reactores. Le voy a pedir su opinión. ¿Qué le parece? Hay quien pregunta, quien contesta, que vino, si vino, o la lluvia. Hay quien no ha costumbre decir si vino. Yo desde que estuve el nombre, ya me ha costumbrado decir, que vino, si vino, o la lluvia. ¿Qué le parece a ustedes? En principio, si yo me acuerdo correctamente, hay que verlo bien, los indurím adentro, nuestra costumbre es que vino solamente, pero, aquí viene el punto. Viene el 3D. Decimos que vino, y pensamos que vino. Eso se piensa en la mente. Porque hay una mitzvá, le tzapot y shu'aqo. Cuando uno dice, que y shu'apejá, que vino, en ese momento, me tzapé al Mashiach, el que no había dado Mashiach, a miñame, a miñame, en ese momento. Bueno, pues ahí. Entonces, ¿cuál es su contestación? Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo bien. Hay que averiguarlo correctamente, como se debe, pero, en principio, es que vino. Lo normal es que vino, pero hay que averiguarlo, hasta todavía, profundamente, a ver cuál es la costumbre exacta de eso. Ahora, ahora, la botella. Ustedes saben, una persona, que vería a VAR, en vez de decir sobre una fruta, una uva, o sobre una manzana, dijo, ¿salió de Adama? ¿salió de Adama o no salió de Adama? Claro, me salió de Adama. Yo tengo el amor, pensando que sí, porque el árbol sale de la tierra, no sale de otro sitio. una persona, una persona que vería a VAR, en vez de decir Hamutzi, en vez de decir Hamutzi, dijo, ¿salió de Adama? Sobre cualquier cosa que digas, ¿salió de Adama? Si Bediabá dijiste Adama sobre una cosa, ¿salió de Adama? ¿salió de Adama? claro. Si dijiste una cosa, me sonot, Adama, que hay también más que lo que tenés, pero no salió. Pero bueno, Adama y Adama, y Adama, salió. Yo pregunto ahora, cuidado, no caer en la trampa. Una persona, que tenía una cosa, que es, ¿salió de Adama? 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 La hoja del Eucalipto. ¿Qué más tienes Adama? Adama, Menta Isbe. ¿Qué más? ¿Qué más tienen Adama? ¿Qué más tienen Adama? Dijimos que algunos dicen sobre el tiporen, la rosa que hemos hablado antes, Adama. Muchas cosas que son Adama. Bediabá, se equivocó. Dijo, Guay, Boréis Bebe Samin es una rosa. Dijo, Boréis Bebe Samin sobre la hoja de la naranja, del árbol de naranjas. dijo sobre la hoja sobre una de estas de eucaliptos de un hadas se dice ¿salió de Jehová o no se ve de Jehová? ¿entienden la pregunta? pueden decir su opinión se parece a es como árboles es como en la tierra ¿no? que viene de igual que ahí también aquí es una pregunta que puede pasar muchas veces las cosas de olor la gente no sabe exactamente la verdad tiene dudas bueno, si tengo dudas voy a decir así como ¿es correcto decir eso o no? ¿no? bueno, como Jehová es verdad pero yo digo no por la duda diría Abad ya dijo Isabel ¿salió de Jehová o no salió? ¿tiene que repetir la verdad? hay que saber que muchos posquín muchos posquín que dicen que no se salió ni de Atsé a Isbé ni de Isbé a Atsé diferente que Atsi y Adamá ¿cuál es la diferencia? ¿por qué es diferente? ¿por qué si uno dijo sobre una cosa Atsi poré pería Adamá se ve de Jehová sobre una cosa Atsé de Samim dijo Isbé de Samim no se ve de Jehová ¿cuál es la diferencia? cuando tú dices poré pería Atsi ¿qué está diciendo Braja? poré pería Atsi que salió un fruto de él árbol pero cuando dices poré pería Adamá que el fruto salió de la tierra claro porque el árbol salió de la tierra y el fruto salió del árbol no es mentira también es verdad tú sales y de Jehová o de Abba pero aquí ¿tú qué dices? no dices poré Atsé de Samim y luego poré poré tierra que salió de la tierra no dices poré Isbé ¿qué quiere decir la palabra Isbé? Isbé quiere decir aés se va a saber hierba hierba de Besamim una hoja de un árbol de naranjas de acaliptus no es una hierba estás mintiendo a la verajá no sales y de Jehová ni me diaba pero aquí viene el pero grande hay cosas vamos a ver a la Tashem un poco más adelante si alcanzaremos sobre qué tipo cuál es la regla para decir sobre una cosa Atsé o Isbé no es fácil ¿cuál es la regla para eso? ¿qué cosa vuelve a hacerse de un arbusto de un árbol a una? si es que es una cosa hay muchas condiciones si alguna de las condiciones ¿cuál es? que aguante muchos años aunque sea un arbusto chiquito y frágil si aguanta muchos años hay posquín que dicen que se puede seguir sobre eso pero en ese caso si dijiste Isbé sí salió de Jehová porque al fin y al cabo también es Isbé ahí no es mentira es decir es un arbusto chiquito es una planta pero como se mantiene muchos años y es fuerte dice sobre él un poquito fuerte dice sobre él Atsé de Samí bien pero veía Batsi dijo Isbé en este caso específico salió pero un caso normal de Atsé por ejemplo como hemos dicho de una hoja de un árbol de naranja de un limón una hoja de un árbol de limón también tiene buen olor una hoja de árbol de estrog también tiene buen olor todos los hadarín todos los la familia de la naranja de limón de todo eso la toronja nunca he olido la hoja de él no sé no sé si tiene buen olor nunca lo he probado ¿cómo? al estrog le llamamos toronja no, no aprendí que hablas de la toronja la toronja nunca he olido la hoja del árbol la toronja la naranja el limón del estrog he olido yo sé que tiene buen olor en la ecaliptus las hadas todo eso a filo ve de abad no sale de jova si dijo isbe pero si es una cosa que está así así que es frágil aunque aguanta muchos años tendría que decir sobre eso a tsebe samim pero ve de abad si dijo isbe samim salió y a dejó solamente en ese caso otra vez repetimos la alaja en un caso normal uno se equivocó entre a tse e isbe no salió y de jova ¿está bien? no salió de jova la tse a isbe de isbe a tse no se salió el problema va a ser solamente en el dine que dimah que adelantar una persona que tiene hadas muchas veces en la tse que en este en israel te traen un hadas para decir a tsebe samim y una nana para decir isbe samim o una luisa ¿saben qué es luisa? luisa ¿qué berajá es? es otra clase pequeñita de la yorabona ¿qué berajá es la luisa? un derivado de la yorabona sí pero ¿cuál es la berajá de la luisa? de olor uno que huele luisa que berajá dice ¿saben qué? ¿eh? la luisa es a tsebe samim crece en un árbol fuerte muchos años se queda luisa es a tsebe samim como limonit ¿saben qué es limonit? ¿cómo le llaman aquí? parecido a la luisa es a tsebe samim? sí, es una limonit se llama limonit es a cual es su berajá de él también a tsebe samim porque es fuerte en el árbol y todo y aguante es un árbol fuerte y alto etcétera y es bastante para hacer a tsebe samim ahora uno que en Israel te traen una hadaz una luisa o algo así te trae una nana para decir isbe samim es un problema grande ¿por qué? porque si vas a decir primero a tsebe samim ¿qué va a pasar? puede ser que está castigado con la nana aunque nosotros decimos berajazo por la costumbre la nana es isbe lo dijimos antes si se acuerdan que es más lo que es la nana algunos quieren decir que es a tsebe no es tan pasión no es tan pasión de berajá de la nana pero la alajale ma tsebe no hay que darle mucha vuelta a eso que diga a tsebe samim y si beso de la nana hay que dar cabana que no se que dejo va con uno al otro ¿qué pasa reputada? una persona que llega a la casa y huele un olor de la dafina algo me salió este chapata se despierta en la mañana de chapata a veces pasa ya eso ¿verdad? ya está esperando que termine hay que tener cuidado como se levanta para que no haya problema de me quise en champán pero bueno huele toda la casa un buen olor ¿bien? si una vez indirectamente no lo dijeron y me levanta la tapa ¿verdad? a veces pasaba eso muy bien ahora ¿dice una berajá o no dice berajá? una berajá del buen olor ¿hay una berajá para eso? boré mi neves a mí o algo hay quienes dicen que sí que su intención es sobre él tiene que decir berajá de mi neves a mí pero la alajá de maasé no se acostumbra así y la persona que haga cabana que haga pero bueno pero es muy agradable el olor la gente disfruta ese olor lo mismo que dijimos sobre el pan uno que huele a un pan dijimos también que hay una opinión que se dice una berajá con la alajá de maasé se acostumbra a no pero por lo tanto es bueno que la persona no huela demasiado especialmente no cerca si es de lejos no hay problema no se acerca a oler porque cuando se acerca a oler hay opiniones que tiene que decir berajá se mete en duda si tiene que decir berajá o no si quiere que pueda hacer puede coger una cosa que es mi neves a mí decir a berajá por ahí mi neves a mí oler no y luego poner la alajina para no tener ese problema pero mejor no poner con especificación porque se mete en esa fe si tiene que decir berajá o no hay dos tipos ustedes saben que es me azahar que es me azahar rapidísimo una agua blanca así verdad de que está hecha me azahar saben que es me azahar hay agua de rosas transparentes me parece pero hay una agua blanca me azahar se llama ¿conocen que? agua de azahar agua de azahar ¿de que está hecho eso? esa es la flor que se me entiende a narajas de la fronca hasta 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 la fronca se tuvo ya sabes muchas cosas que te pasó hoy saliste bien parece que hoy descansaste bien en la tarde la fronca de primera todo lo que dices la aña de cobro ¿Qué pasa? Dice que la mayoría de Meazzar, hay muchos de los Meazzar, se hacen de lo que dice el Rabi Moshe, de la flor de la naranja, o de la flor del limón, o de la flor del etró, lo mismo, sí, muy para la misma familia, y hacen de ese líquido blanco, por eso se llama blanco el líquido, y su Berajá de él, ¿cuál es? ¿Qué Berajá tiene que ser eso? Ahí seguro que es Bore Atzebe Samim, no hay discusión, en eso no hay Mahloquit. Sobre ese tipo de Meazzar, no hay Mahloquit que es Bore Atzebe Samim. Ahora la pregunta será, ¿cuál es el líquido? ¿Cuándo? ¿Sea el shiur también para refuaje de mal, como es el nombre? ¿El nombre de refuaje de mal? Ahora, el Meazzar, dijimos, hay otro segundo tipo. ¿Cuál es el otro segundo tipo? Que se hace de la, de la, ¿cómo se llama? ¿Quelipá? De la cáscara de la naranja, o de la cáscara del etró y del limón. Dos tipos de Meazzar. Uno que se hace de las flores, eso todo el mundo dice sobre eso, Bore Atzebe Samim no hay problema. Pero, hay otro que se hace de la cáscara de la naranja. Si es así, puede ser que hay que decir, Bore Atzebe Samim no hay problema. ¿Puedo decir que hay que decir sobre esto otra veranja? ¿Puedo decir que hay que decir sobre esto otra veranja? Que la cáscara no se come. Si tú coges una guayaba, ¿el olor viene de dónde? De la misma guayaba, ¿verdad? Que sí se come. Es claro que esa no tendrá todo a perot. Pero cuando tú coges la cáscara de una naranja, ¿de dónde viene el olor de la naranja? De la cáscara, no de la fruta misma. Lo que tú estás oliendo ahora que es la cáscara. Y la cáscara no se come. ¿Qué verás a decir? ¿No tendrá todo a perot o no tendrá todo a perot? La costumbre es decir sobre eso. Esa es verdad. No se dice sobre eso. Borea atzebe sami. Pero, en este caso, que Meazahar se ha hecho especialmente de estas cáscaras. Para hacerlo y olerlo separado de la fruta, solamente el agua esta. En este caso, el Tuzquín dice que su grajada él, ¿cuál es? Borea atzebe sami. Aunque tiene también ahí, le aumentan alcohol, le aumentan otras cosas para que no se estropee. Pero es indicar del olor de él, ¿de dónde viene? De la cáscara de la naranja. Por lo tanto, su grajada este Meazahar, ¿cuál es? Tanto, no tienes que tú averiguar si es que se hizo de la cáscara o se hizo de las flores, para saber si es atzebe. No, cualquier tipo de Meazahar, tanto de las flores, tanto de esto, su grajada él, ¿cuál es? Borea atzebe sami. Dejamos ya aquí, Beserat Hashem, mañana seguiremos un poco, Beserat Hashem, mañana seguiremos un poco más.